Agradecemos, como siempre, al auditorio de Canal 7 por sintonizarnos y especialmente estar pendiente de las acciones y los proyectos que están también sobre la mesa cuando se trata de las autoridades, de la rendición de cuentas. Platicamos con Ricardo Vallado Cardona, gobernador del Estado. Gracias. Un tema relevante, un tema indispensable, la seguridad. Sobrevolar las zonas, habilitar también equipos, no solamente las propuestas como la Guardia Civil Estatal, sino tener equipamiento, garantizar que existan fuerzas especiales, estar más de cerca a la ciudadanía, tener reuniones en los diferentes municipios donde hay incidentes. ¿Qué se le dice a la gente? Bueno, yo creo que es una tarea titánica, Paulina. La verdad es que la seguridad lo es todo en una ciudad y no nada más para la convivencia social de la gente, sino también para las inversiones. Es nuestra carta de presentación. Ahora que hemos estado recibiendo a los embajadores, que ya llevamos varios y nos faltan más, bueno, lo primero que nos dicen es felicidades por el tema de la seguridad. Van muy bien, van caminando. Estamos dentro de los cinco estados ya más seguros del país. La verdad es que eso no es cualquier cosa. Hemos asumido una responsabilidad, hemos dado la cara cuando hemos tenido sucesos y no nos escondemos como las avestruces cuando suceden las cosas como anteriormente lo hacían otros gobiernos. Hoy estamos siendo responsables con el tema de la seguridad, con acciones determinantes. Un servidor ha recorrido las mesas de seguridad en todo el estado. No hemos estado sesionando únicamente en San Luis Potosí, en el centro de convenciones, como siempre se hacía en este último sexenio. Hoy las mesas de seguridad son en Tamasunchales, son en Ciudad Valles, son en Villa de Ramos, son en Salinas de Hidalgo, son en Río Verde, son en Matehuala. Hemos estado ya en prácticamente todas las regiones del estado, Tamasopo, estuvimos en San Vicente. Hemos estado trabajando fuerte, tenemos un blindaje total, eso sí te lo quiero comentar, muy poca gente lo sabe, tenemos un blindaje total con el tema de Zacatecas. Hay 300 elementos plantados directamente en todo lo que es las periferias con Zacatecas para tratar de detener el efecto cucaracha que se ha estado haciendo en la delincuencia que tiene Zacatecas. Hemos contenido muy bien, vamos a tener otro en lo que es la frontera con Tamaulipas, también para contener. Los problemas de San Luis Potosí son más de sus estados vecinos y eso muy poca gente o muy pocos mandatarios lo llegaron a entender de esa manera. La gente de San Luis Potosí es buena, es trabajadora. Ahora regularmente la gente que se detiene o que se muere en las calles cuando son asesinados son gente que no son ni siquiera a veces de San Luis Potosí, el 80% no han sido de San Luis Potosí y son gente que se dedica a delinquir, a vender drogas y hoy la meta de este gobierno es que las drogas no lleguen a los niños, no lleguen a los adolescentes, no lleguen donde tienen que llegar. Eso es la meta que nos hemos puesto y con eso vamos a reducir la violencia bastante en San Luis Potosí. Nosotros entendimos que nuestro problema es el trasiego de todos los enervantes que van a otros lados. Tenemos como vecino Tamaulipas, ahí tú dirás si no, está un poquito complicado. Tenemos Acatecas que está ahorita hirviendo. Tenemos Guanajuato con todo el tema del huachicol. ¿Qué tanto influye este bloqueo, el blindaje, en la coordinación con la federación? Muchísimo. La verdad es que nosotros hemos recibido apoyo del general Parra, que es quien ha estado al pendiente, del coronel Maldonado de la Guardia. Hemos tratado de sellar el Estado. Mi primera instrucción cuando yo llegué era sellar el Estado. Si no sellamos el Estado, pues iban a entrar y salir, entrar y salir, y nunca íbamos a saber qué pasaba. Hoy el Estado está sellado. Hoy ahora el trabajo es limpiar lo que quedó adentro, estar trabajando con los grupos de inteligencia, con los grupos de reacción. Pero esas gentes que están muriendo en ese sentido, en ese combate, es gente que se dedica a eso. Hoy la delincuencia no está apoderándose de los civiles, no está apoderándose de las amas de casa, no está apoderándose de dañando a ninguna persona que no se dedique a eso. Esa es la realidad. Pero nuestro trabajo es mayor. Nuestro trabajo es tener una percepción de seguridad pública que esté al 100%. Y sobre todo, lo que yo te decía hace un momento, acabar, que no lleguen las drogas a los niños, a los jóvenes. Ese es el trabajo que hoy estamos asumiendo. La federación, el Estado. Pero también estamos invitando a los municipios, Paulina, porque los municipios nos han estado olvidando mucho en este retorno a la paz en San Luis Potosí. ¿Y se aborda el salario de los policías también? Les he tocado el salario, el tema de los policías. Hoy San Luis Potosí, su policía es la mejor pagada del país. Estamos todavía 600, 700 pesos arriba de Guanajuato, que era la mejor pagada. Hoy San Luis Potosí es la más pagada, pero los municipios no. Hoy tenemos municipios que tienen sueldos de 3,500 al mes, 6,000 pesos, 8,000 pesos, cuando la media es de 11,900 pesos. Lo cual vuelve muy complicado que también hagan su trabajo como tendría que ser, y sí, vulnerables. Y otro asunto que es muy importante, cuando arranca la gestión, lo primero también que se dijo es esta frase ya tan conocida, de un sello de la herencia maldita. Si tocamos el tema hídrico, tenemos dolores de cabeza como es el realito, tenemos dolores de cabeza como es la maroma, y esto va de la mano también de algunas acciones vinculadas al combate a la corrupción. Mira, Paulina, cuando yo hablé de la herencia maldita, no era un discurso. Muchos entendieron o pensaron que era un discurso. La herencia maldita es una realidad, una realidad que no es exclusiva del sexenio pasado. Hay que decirlo, porque todo siempre se le carga el que se va y tampoco es así. O sea, una herencia maldita es de muchos años con lo que hemos estado batallando en San Luis Potosí. Incluso yo me puedo ir y puede llegar otro y puedes ir hablando de la herencia maldita, porque es una herencia en verdad social, pero también burocrática. ¿Sabes? Los problemas que el gobierno enfrenta con sindicatos, con problemas laborales, con problemas que no dejan despegar al gobierno. Bueno, y eso si le aunamos lo que tú comentas de obras públicas que se han quedado en el bote del basurero, pues imagínate, estamos hablando de una herencia maldita mucho, muy grande, y que eso permitió a San Luis Potosí no despegar como otros estados empezaron a despegar alrededor. Y bueno, hoy para nosotros es acabar o al menos contener la herencia maldita, porque no se puede acabar de un de para otro con sindicatos, con la burocracia, con todo lo que conlleve una herencia. No se puede acabar, pero sí ponerle un freno y decir, bueno, vamos a frenar ahorita esto y vamos a empezar a que el Estado ahora sí crezca. Yo te digo, esto va de la mano el tema de la infraestructura, porque cuando empezamos a parar el tema de la herencia maldita, logramos asignarle a la infraestructura 4 mil millones. Antes se hubieran ido esos 3 mil millones a la burocracia, en muchos sentidos, del puro capítulo 1000, que es el tema de sueldos y salarios, reducimos mil millones de pesos este gobierno, quitó mil millones de pesos para mandarlos a infraestructura. En el tema de otras dependencias, tuvimos que hacer reducciones para poder tener esa bolsa de cuatro mil millones y empezar a hacer que San Luis despegue por encima. Nosotros somos más fuertes económicamente que Querétaro, por mucho, y dejamos que Querétaro despegara. Claro, estaba estancado. Hoy nosotros estamos generando cuatro veces más obra que Querétaro. Hoy estamos creciendo tres veces más que Querétaro, porque desamarramos al perrito. O sea, el Estado, nuestro perrito, estaba amarrado, estaba como contenido, y lo único que nosotros hicimos fue quitarle la correa y desamarrarlo. Y al momento que lo desamarras al perrito, Paulina, vas a ir por encima de cualquier otra ciudad. Nuestro presupuesto es de 53 mil millones contra 40 mil de Querétaro. Querétaro, ¿quién es más grande económicamente? Nosotros. Pero no se notaba. Hoy se nota. Hoy ya nos ven a nosotros como el gigante en el Bajío. Aguascalientes tiene 30 mil millones, 28 mil millones, contra 53 mil de nosotros, más lo que sigamos generando de ingreso propio nosotros. Somos doblemente fuertes que Aguascalientes. Somos tres veces más fuertes que Zacatecas. Y somos casi igual de fuertes que Guanajuato. Aquí tenemos una dualidad en la administración. Por un lado, nos referimos, por ejemplo, al apoyo a sectores que necesitan una ayuda urgente. Hablemos del subsidio a las tortillas. Hablemos de la apertura de purificadoras, como se ve de manera inicial en Charcas, por ejemplo. Y, por otro lado, ahorita que has hablado del tema económico, no se restan los recursos en el CIFI de mil millones de pesos ya proyectados para este año. Y ya se fueron 280 millones. O sea, eso es lo padre, que no nada más se anuncian, sino que sí se están gastando. La población hoy ya adquirió 280 millones que antes no tenía en la bolsa. Y llevamos, tú lo acabas de decir, cinco meses de gobierno y ya dimos 280 millones en la calle. Y hay gente que ya tiene ese dinero haciéndolo negocio o moviéndolo. Por eso era importante que soltáramos, como te comento, el perrito, y que soltáramos el dinero para que la gente pueda adquirirlo. La verdad es que estamos contentos. Falta mucho, Paulina. La verdad es que falta mucho. Tenemos que acabar con la herencia maldita. Tenemos que acabar con los viejos sistemas. Y hoy nuestro gran reto es seguir continuando este paso que vamos y que los funcionarios nos aguanten el paso. Eso es fundamental. De eso se trata, de que ellos lleven este ritmo y que generen un cambio para la ciudadanía que siempre es lo que lo demanda. Cerramos este corte una vez más con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Son resultados de lo que va de la gestión 2021-2027. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!